En ese cine te acuerdas, en una mañana al este del Edén James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces te besé aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnet luego volví a la academia para no faltar a clase de francés tú me esperaste hora y media en esta misma mesa yo me retrasé ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? cuéntame cómo te encuentras aunque sé que me responderás muy bien en esta foto es muy fea el más pequeño acababa de nacer oígame trae ya la cuenta caña que fui yo quien te invito a comer no te demores no sea que no llegues a la hora al almacén llámame el día que puedas y date prisa que ya son las 4 y 10 y date prisa que ya son las 4 y 10 este es un pequeño y humilde homenaje a Luis Eduardo Alte que nos ha dejado hoy ánimo otro día más gracias 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 gracias